Nadia Ferreira demanda a Jennifer López por calumnias en contra de su familia. Nadia Ferreira, la actual esposa de Marc Anthony, se prepara para llevar a juicio a Jennifer López por difamación. Y Marc Anthony ha tenido que arrodillarse para pedirle perdón a su exesposa. Nadia Ferreira se enojó cuando Jennifer López presentó en público pruebas que resultaron ser falsas, en relación a los resultados de las pruebas de ADN de su recién nacido, fruto de su relación con Marc Anthony. Esta polémica inició cuando Jennifer López, quien previamente había sido esposa de Marc Anthony, afirmó públicamente que el recién nacido de Nadia Ferreira no era descendiente de su exesposo. Sin embargo, Nadia Ferreira rechaza estas acusaciones y ha optado por llevar el asunto a los tribunales. Ella sostiene que Jennifer López ha difamado deliberadamente, además, ha perjudicado su honor y reputación la de ella y la de su familia. La exreina sostiene que Jennifer tenía malas intenciones al sabotear deliberadamente su matrimonio y su felicidad con Marc Anthony. Mientras se encontraba en la fase de preparación de la querella legal, Nadia Ferreira reunió evidencia y testimonios para refutar las acusaciones difamatorias de Jennifer López. En colaboración con su abogado, Nadia Ferreira aspira a que el tribunal emita un veredicto justo que restaure la honorabilidad y la reputación de ella y su familia. Este asunto está captando la atención tanto del público como de los medios de comunicación. Tanto Nadia como Jennifer son reconocidas personalidades, y su situación se ha convertido en un tema candente en el ámbito del entretenimiento. Abogados y expertos legales están siguiendo de cerca este caso y aguardan el veredicto de la corte. Se plantea la interrogante, ¿qué hará Marc Anthony cuando su nueva esposa lleve a juicio a su exesposa? Observamos con atención los avances del caso y destacamos un giro inesperado. En lugar de unirse a Nadia Ferreira para llevar a Jennifer López a juicio, Marc Anthony realizó un acto sorprendente. Se disculpó y pidió perdón arrodillado ante Jennifer López. Aunque esto podría parecer irónico para algunos, en realidad refleja un gesto de madurez y civilidad. En primer lugar, el acto en el que Marc Anthony se arrodilló para ofrecer disculpas a su exesposa, revela su dolor y su conciencia acerca de las repercusiones que las palabras y acciones de Jennifer López han tenido. En lugar de continuar con discusiones y escaladas legales, Marc Anthony optó por un enfoque de diálogo y búsqueda de una solución amigable que beneficiara a todas las partes involucradas. Esta elección también refleja el respeto y la preocupación de Marc Anthony por Nadia Ferreira. No solo se disculpó, sino que además proporcionó una explicación y se comprometió a colaborar con Jennifer, para encontrar una manera de resolver el conflicto sin causar un deterioro significativo a la reputación y honor de Nadia Ferreira y su hijo, Muñiz Ferreira. Esto demuestra que Marc Anthony posee compasión y un deseo genuino de mantener una relación cordial con su exesposa. Nadia Ferreira no puede creer por qué Marc Anthony es tan protector con Jennifer López. Además, podría estar planteándose si Marc siente un amor sincero y genuino por ella y su hijo. ¿Está él reflexionando sobre el deterioro causado por su exesposa en la vida de Nadia Ferreira y sus hijos? En ocasiones, el amor y el cuidado no se limitan solo a quienes hemos amado en el pasado, sino que también se extienden a nuestra familia y a las personas que nos rodean. Nadia Ferreira puede estar incierta frente a la súplica de su exmarido. Surge la pregunta, ¿qué decidirá Nadia Ferreira en respuesta a esta situación? Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.